Belko Paunovic ya fue presentado como nuevo técnico de las chivas y en su primera aparición dio muestra de lo que quiere que desarrolle su nuevo equipo. El serbio reconoció que el estilo que impulsó Matías Almeida en el pasado es un modelo a seguir, en esta su primera aventura en el fútbol mexicano. Este es el proceso de evaluación, ayer tuvimos muchas reuniones todo el día con todos los departamentos del club que me parece que están trabajando fantásticamente y nos aportaron mucha información en cuanto a los datos, en cuanto a los datos físicos y porque creo que esto es importante para mí como un punto de partida. Porque para jugar el fútbol que yo quiero, sofocar en el campo contrario, hay que estar físicamente muy fuerte. Estos datos no te los voy a compartir aquí, pero desde luego vamos a buscar mejora en eso. Creo que depende mucho de las capacidades del equipo, por eso también va con la respuesta previa que había dado. Una vez que sepamos los que se suben al bordo, a mí me gusta decirlo así, aquí hay dos tarjetas, una de embarque y una de desembarque. El que se sube al bordo va a trabajar y va a dar lo mejor y el que no, pues es lo que es. Por lo tanto, para jugar un fútbol, la idea de cómo nosotros queremos jugar, porque creo que además esta idea es adecuada para Chivas. Creo que la intensidad, creo que el carácter, imponer futbolísticamente, intimidar al rival, nunca quebrarse, estar ordenado, disciplinado y repetir esfuerzos. Creo que es algo que a Chivas le ha ido muy bien en el pasado. Y voy a dar un ejemplo, un gran ejemplo, de mi colega que lo ha hecho muy bien aquí, Matías Almeida. Creo que yo he visto esos elementos en su equipo y es un modelo a seguir, aunque por supuesto otro entrenador, otros jugadores, algunos siguen, que van a ser también importantes, pero es otro tiempo. Hay una clara identidad, hay una clara idea y eso se tiene que invertir. En vez de autolimitarse, es un potencial. Para mí es un potencial. ¿Por qué es un potencial? Porque es muy difícil hoy al día cuando tienes un grupo internacional, y te lo digo por propia experiencia, es juntar a todos alrededor del mismo objetivo, o alrededor del mismo, de la misma identidad. En la selección de Serbia, éramos todos serbios y todos por la patria. Pues aquí creo que hay elementos muy parecidos. Aparte, el principal objetivo es para el Chivas. Chivas.